¿Vieras a esa calidad se mira ahora? ¿Dónde? Aquí el teléfono Porque por la claridad digo yo No es el teléfono, es una persona Ah bueno Te voy a tomar la calidad del teléfono también Aseguro que esta cámara que tiene mi teléfono como es más baratina ¿No pasó? ¿No pasó? ¿No pasó mucho? ¿Quieres ver? Pasó el 16, está rico todo así Con sabor ¿Vivo rico? Frito, sí son bien ricos ¿Puro plátano? Un atol ¿Sabes cómo me hace a mi mamá? Un atol de plátano verde ¿Majunches o no comemos? No, no Un atol de plátano verde ¿Tú? ¿Mamá mira mi zapato por ahí? Un atol de plátano verde Te miro yo así mero triste ¿Qué te está pasando? ¿Qué hay en tu vida? No Contame hombre De goma De goma ¿Sí? No No Triste Preocupado Agurrido Angustiado A mí me... Vos sabes que todo corre va vos Aquí ya pasaron el norte va por un nombre vamos a decir No mejor así lo vos No, no es eso ¿Eh? No es eso, ya sé que estábamos Pero contamos No es eso ¿Puedo mirar? Gerson ¿Qué? Mucho al chino bien hinchado está en la cara Bien hinchado está el chino ¿Qué? La sombrilla disculpe no está ahí No me la puedes Lo chino es perdido anda vos Este papu ni en donde se va aquí vos Ando perdido ¿Tú me gustas de indio de tu casa vos? Chino Mira con cara a la cara chino Para la cara chino Ando perdido vos Aquí en jabalí estamos ¿Donde? Jabalí ¿Pero qué lugar? el guatemala departamento chino que le pasó no sé no sé qué me pasó no sé qué me pasó y ando perdido y esa ropa de ayer y la misma ropa de ella cargada y bañados no me gusta la chelta hombre de maltratando chino chupando y mira cómo anda de la ciudad y lo que estaba enfermando te va a caer cirrosis con cirrosis mucho chupas un hombre mira cómo andando raspa a ver qué me pasa aquí no lo que es mucho eso saber qué me pasa sabes por qué tomo yo que son pinches recuerdos que tengo de la que fue mi enfermo la que fue mi mujer la glendis por ella tomamos que no la puedo olvidar we no la puedo olvidar no la puedo olvidar pero mira pues chino pero chino ustedes muchos están pasando y sabes que es lo que pasa que cuando vos tomas chino vos te fijas y no llegas a trabajar yo siempre lo he ido cuando él toma ustedes se dan cuenta que lo voy a buscar vamos a buscar si es cierto ahorita lo fui a buscar no lo encontré y ahorita que venía ahí a pie ¿de dónde vas a irte pae? chabel me puto estaba durmiendo por allá pero no a ver imagino que los zapatos no dejaste tirados en la puerta las bollearon si no dejaste tirados las bollearon a ver qué pasó y saber qué más te hicieron también usted has tirado mira pues ya vas con otras cosas vos miras no hombre yo se lo digo como dice que tirado uno no tiene dueño dijo que pero vos hombre vos tomas chino vos tomas por recuerdos la glendis si es que no la puedo olvidar vos pero mira chino osea el pelo todo eso deberías de ya estar peludo chau estaba echando mierda un buen baño ahorita mira chino lo triste es que sin piso sin piso y sin comida sin piso y sin comida ya veo que al menos yo le he dicho chino que ya dejé su bici y que pase su dinero para su comida que pues quien sufre es usted es que mira baby y Brian este tal vez usted lo ve como un regaño pero no no es que no es un regaño que me están dando ustedes me están dando un consejo no es regaño por mi es que miren pues es que yo cuando yo oigo las músicas de Marco Antonio Solis esas son las que a mi me votan no escuches a Marco Antonio Solis no 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 que te pongan la música osea el es lo que y es cierto el chino ha dicho mire Brian cuando yo escucho las canciones de Marco Antonio Solis esas son las que me da tristeza dice y me dan ganas de tomar pero simple y sencillo chino no las escuches y ya si vos sentís que la música es la que te hace daño osea para que la vas a escuchar si vos sabes que si escuchas una te trae recuerdos mejor escucha esa música disco o la de Pirulino que son músicas las que a mi me llevan al corazón va y esas que me hacen llorar y más de los recuerdos de la mujer si pero vos mismo te estas haciendo daño chino mira ahora como paraste de escacho y ni a su casa iba a dormir de plan a ver que pasa mira lo que has bañado de ayer la misma ropa lo chino no esta malo esta malo porque esta bien que tomes pero chino pero no de casi día a día vos solito te estas haciendo lata mira como tenes ahí no te golpearon vos mismo te caiste porque son raspones osea para la madre si yo me caio son raspones donde vos te caes vos chucho vení verdad que vos dijiste que ahí por donde metió estaba tirado chino vaya ahí esos raspones mirando vos estabas tirado dice tirado en la calle chino a ver que me pasa y eso ya parece el chico una vez allá donde Irene tirado estaba también yo yo si si donde estaba tirado yo allá donde Irene pues nada de apartado te trajeron pues pues mira gracias a dios se superé un poquito ahí de roque estaba tirado superé no de veras mira ahorita está tranquilo pero ahorita tranquilo de su casa viene el chico si como anda tranquilo no gracias a dios va gracias a dios va mira chino porque lepe chino va quien puta te voló no brito eso son raspones eso son raspones chico miren pues cuando le pegan a uno se echa de ver pero eso son mira lo bien son raspones ya están aterrizadas porque mira caes así la piedra te hace unas líneas que las tiene si chino me dice quien puta lo hizo verga yo con ese colaran puta yo me me devano con ese verga yo por chino porque con el chino mirá por gusto chico no lo puedo ver crecimos juntos uy no aguantaste con el chino juntos vale madre vale madre tomo crecimos juntos en cambio a vos mira te aruñaron vos si te aruñaron si cargas la chibola aquí de este lado y de este lado mira y vos que puta fue no hombre yo solo te digo que una muela no hombre chico si no es para pelear no te estoy yo te golpeé que estas agarrando a mi pues no para la madre que puta fue nada no te va a dar una muela vos bien duele vaya ahora si no me eche un clavo de comida mira es por soldado ay yo me lo eche también pero para la madre que no tampoco es así de volado de baja también o sea eso es por la muela no es que te pegaron un pañuelo un pedazo de hielo mirá ese te lo ya me dice ya pero ese no se baja en un ratito yo no tengo vez conmigo hombre palo yo no te estoy ofendiendo mira cerote chico pero vos has llegado hasta el extremo de estar descalzo ah andar descalzo con banda chino si he llegado al extremo ah he llegado para que voy a decir que no chico pero porque pierden la conciencia o que pasa si es que uno ya bien tomado ya hayas chico pero va que vos te has quedado tirado allá en el cruce si yo me he quedado tirado para que voy a decir que no ya ves allí en la igrena donde vende la chana allí lo vio como que estaba en su cama si porque te voy a decir que no si es cierto la verdad no cae mal yo ya yo acepto mis mis verdades o mis errores como quiera como quiera tomarlo pues un consejo ahí de ambos algo que vos has vivido chino ya hombre ya 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 no tomes mira él toma mira él toma te acuerdas la otra vez que dijiste vos yo tomo porque por mi mujer mi mujer y él también y mis hijos pero como superaste a tu mujer como superaste o no la superaste como superé yo yo mismo dije yo bueno dije yo allá me senté ahí enfrente del portón ahí me senté un curamento así me quedé mira a que la gente pasaba ahí en moto ahí yo me quedaba así pensando pensando que voy a hacer que voy a hacer no dije yo este camino que yo llevo es una mierda es una mierda pues así este vaya entonces mira chino eso es lo mismo haces vos hombre mira pues si yo hago o no lo hago que puta te interesa a vos a vos no te interesa nada chino pero te está dando un consejo le está haciendo igual que yo desde el consejo de chicos lo que yo pasé pues lo que yo he pasado pues pero no me hablé muy duro y que a mi luego me calienta la sangre no 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 es porque no te hable duro sino que mi tono es de vos así es que quieres que yo haga tampoco le voy a bajar volumen porque no se puede porque no es equipo ni nada es que chino es algo muy sensible va bajarle un poquito va chino hambre no chino es que no vas a pelear es como que yo vaya y te diga mira chino ya no tomes el bien es para vos para vos es para que mira hasta donde has llegado te robaron las botas o sea que ahora tienes que comprar botas o sea que hay alguien que me dio un consejo a mi y ahora vos se lo compartiste ahora yo lo voy a compartir pero como el chino no como que no entiende no se que es enoja es enoja es enoja que tienes pues es que a mi a mi me emputa que me digan mira pues si vos me dices que yo no tome que no tome y que te interesa a vos es mi vida no es tu vida yo nomas te estaba diciendo va yo nomas te estaba diciendo entonces no quieres consejos chino no va no quieres mira pues es que si yo tomo son los recuerdos de mi ex mujer va tomas por la música de marco Antonio Solís y yo igual cuando esos son los que me traen mas que todo me traen sentimientos y creo que yo me pongo a tomar asi me pasaba a mi pero de ahi dije yo no esas son puras pajas dije yo levanté mi cara me quedé bien al cielo le pedí adiosito lindo minqué no si para que te voy a decir que yo no tome bien me tomo pero ya mas le bajaste ajá 1,2,3,4,5 y vamos a pasar la medida vamos chino entonces si quieres te llevamos va en vivo buena onda si porque andas perdido y descaso esta tierra esta caliente a ver donde andas no sabes donde andas bueno vamos pues vamos no 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 no